El Templo Mi nombre es Fernando y la historia que traigo hoy es algo que me ocurrió en mis años de servicio. Actualmente ya no ejerzo como policía, tengo un par de historias interesantes tanto mías como de mis amigos. Lo que les voy a contar a continuación es a mi parecer la más impactante de todas las que he vivido. Era una tarde de Pascua, todos se la pasaban celebrando e incluso en la estación de policía habíamos hecho un pequeño festejo. Nos encontrábamos celebrando cuando nos entró una llamada sobre un niño desaparecido en el bosque, según declaraciones de su padre. Este decía que se encontraba viéndolo, y que en cuanto él le dio la espalda para recoger una pelota, el niño había desaparecido. Aquella historia era muy extraña. Ningún niño podía desaparecer de esa forma tan rápida. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo que perder. Si el niño realmente estaba en el bosque, debíamos encontrarlo antes de que la noche cayera. Era muy peligroso para cualquier persona vagar por el bosque a esas horas. Así que emprendimos una búsqueda. Yo conocía a aquel bosque como la palma de mi mano. Iba a jugar allí durante todos mis veranos. Aquello fue mucho antes de que los padres sobreprotegieran a sus hijos. Y ya que yo conocía muy bien la zona, fui encargado de encabezar la búsqueda. Mientras más horas pasaban, más me convencía de que el niño no podía estar en el bosque. A pesar de que el bosque era un poco grande, sus piernas no le permitirían caminar muy lejos en tan poco tiempo. Aún así, no nos rendimos en nuestra búsqueda. Cuando la noche cayó, la mayoría había vuelto a casa. Pero yo por mi parte no quería darme por vencido. Realmente deseaba encontrar a ese niño. Y ya que era el que mejor conocía aquellos bosques, decidí que, incluso después de que todos se fueran a casa, podía dar una última vuelta solo para cerciorarme de haber buscado bien. Aquello fue un grave error. Caminé por el sendero marcado. Llamaba al niño e intentaba darme ánimos a mí mismo diciendo que pronto lo encontraría. Después de un rato, supe que aquello no iba a pasar. Por lo que, algo desanimado decidí dar media vuelta y regresar. Pero al hacerlo, me di cuenta de que no reconocía ningún sendero. Intenté calmarme y ver mejor. Sabía que no podía estar perdido. Había estado en ese bosque miles de veces. Por la oscuridad, pensé que tal vez pude haber tomado un camino equivocado. Recuerdo estar detenido en ese mismo lugar por casi 20 minutos, intentando orientarme y saber dónde estaba. Pero nada de lo que veía me resultaba conocido. Y el pánico se apoderaba de mí con cada segundo que pasaba. Apenas podía creer que estaba buscando a alguien. Y ahora resultaba que era yo el que necesitaba ser encontrado. Finalmente, intentando convencerme de que había encontrado el camino correcto, decidí tomarlo. Pero luego de caminar algunos metros, me di cuenta de que solo me estaba adentrando más en una zona que desconocía por completo. Creo que mi ego fue más grande que mi miedo. Pues, a pesar de no lograr reconocer nada, continué caminando pensando que pronto encontraría algo familiar. Y entonces podría salir del bosque. Aquello no solo no ocurrió, sino que estaba realmente perdido. Me encontraba asustado y bastante desorientado. No tenía idea de qué hacer a continuación. Una parte de mí pensó que la sugerencia de quedarse en un solo lugar hasta ser encontrado ya no aplicaba en ese momento para mí. Y que tal vez sería mejor buscar un buen lugar para pasar la noche. Y con algo de suerte, cuando los primeros rayos del sol salieran, podría encontrar el camino de vuelta. No tengo idea de cuánto tiempo caminé. Solo sé que mientras lo hacía, pude ver a lo lejos una luz. Me emocioné, ya que sabía que algunas personas tenían cabañas en el bosque. Y si podía encontrar una de ellas, tal vez podría usar su teléfono para pedir ayuda o pedir que me llevaran al pueblo. Sin pensarlo mucho, corrí directamente hacia la luz. Cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca, vi que no se trataba de una cabaña, sino de un templo. Era muy pequeño. Pero lo más extraño era que estaba en completo funcionamiento, con gente dentro. Pensé que no era momento de tener dudas, así que toqué las puertas y para mi fortuna fui atendido por una monja. Era algo anciana y me cuestionó qué hacía allí. Le conté toda mi situación y también le pregunté si podía prestarme un teléfono. Ella me miró un poco extrañada y me dijo que no había teléfono, pero que era más que bienvenido a pasar la noche, ya que me veía muy cansado y que al día siguiente me ayudarían a volver por mi cuenta. No deseaba contradecirla ni nada por el estilo, así que acepté simplemente su propuesta e ingresé al templo. Todo se veía tan antiguo dentro del mismo. Era como si el tiempo no hubiera pasado allí. Supuse que, aunque un poco extraño, los templos solían ser así y no le di mucha importancia. La monja me preguntó si había comido algo y al negarme me llevó a un comedor donde me sirvió un poco de pan y leche, diciéndome que no tenían más, pero que podían compartirlo conmigo. Agradecí su amabilidad y hospitalidad. Me encontraba muy cansado, así que en cuanto me señaló un pequeño catre donde podía dormir, caí casi rendido de inmediato, aunque algo me despertó en la madrugada. Parecían cantos que provenían de algunas habitaciones contiguas a donde yo me encontraba. No sabía qué hora era. Esto sucedió mucho antes de que todos llevaran un teléfono consigo y yo no tenía reloj, así que me encontraba completamente ajeno al tiempo en aquel momento, por lo que podía verse a través de la ventana. Podía ver que aún era de noche. Sabía que aquellos cantos no me iban a permitir dormir, así que luego de pensarlo un poco, decidí levantarme para ver de qué se trataba todo el alboroto. Mis pasos me condujeron hasta el origen de los cánticos, los cuales parecían provenir de una pequeña habitación. Abrí la puerta con un poco de cautela para no interrumpir y, entonces, vi a muchas monjas, todas dándome la espalda e hincadas mientras cantaban al unísono. No sé por qué, pero aquello me dio mucho miedo. Nunca había visto algo así. Una de las monjas, la cual se encontraba en la parte de atrás, era la monja que me había recibido para que pasara ahí la noche, así que decidí llamar su atención para cuestionarle si tardarían mucho o si podía quedarme ahí hasta que ellas terminaran, ya que sabía que no podría dormir hasta que lo hicieran. Fue hasta ese momento en el que intentando llamar la atención de la monja. Tomé su hombro y, en ese momento, casi como si fuera una sola voz, los cantos se detuvieron, dejando el lugar en un silencio total y algo perturbador. Esto se prolongó por casi un minuto entero. Fue entonces cuando la monja volteó hacia mí, y cuando lo hizo, pude ver con horror la cosa más espantosa que jamás he visto en mi vida. Aquella ya no era la misma dulce ancianita que me había abierto la puerta. Más bien, parecía ser como un esqueleto andante, del cual se le estaba aún cayendo pedazos de su piel putrefacta. La monja se levantó con dificultad, me miró casi como si fuera un completo extraño, y comenzó a recitar unas palabras en latín, las cuales creo que eran oraciones. Mientras lo hacía, ella caminaba hacia mí, y pude ver cómo el resto de las monjas habían volteado a verme, y sus rostros tenían exactamente el mismo aspecto. Ellas no decían nada, solo me miraban fijamente, no sabía qué hacer. Me encontraba completamente aterrado, y no fue hasta un pequeño arranque de valentía que mi cuerpo reaccionó para salir corriendo lo más rápido que pude. Salí del templo, y corrí sin importarme si me estaba adentrando más en el bosque o no. Solo quería alejarme de aquel templo y de aquellas monjas. Fue hasta ese momento en el que, al entrar a uno de los caminos del bosque, pude reconocer algo. Reconocí uno de los senderos, el cual tomé inmediatamente, y no me detuve hasta que finalmente salí del bosque. Estaba aturdido y aún no podía creer lo que había pasado. Serían las seis de la mañana cuando logré salir, porque los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse. Ya había gente fuera de sus casas, por lo que llamé mucho la atención, conté todo sin omitir nada. Algunos me miraron con escepticismo y otros con preocupación. Así que, para mostrar que mi historia era cierta, decidí llevarlos al templo, pero cuando finalmente dimos con él, solo nos encontramos con una construcción en ruinas. Supe tiempo después que aquel sí había sido un templo desde la época colonial, el cual solo era habitado por monjas, las cuales fueron asesinadas de una forma muy cruel. Con el paso del tiempo, simplemente aquella construcción había sido olvidada. Estoy bastante seguro de lo que viví aquella noche. Sé que estuve dentro de aquel templo, y que lo que viví fue real. Aunque muchos intenten hacerme creer lo contrario. Hoy en día, aún tengo pesadillas y me cuestiono muchas cosas respecto a mi vivencia. Departamento 8 Me llamo Mario, y lo que voy a contarles a continuación es una de las tantas experiencias paranormales que he estado viviendo desde que me convertí en policía. Antes de esto, podía considerarme un hombre completamente escéptico hacia cualquier tema que no pudiera explicarse con un razonamiento lógico. Me han pasado tantas cosas que me he vuelto completamente creyente en cualquier situación que puedan contarme. Una de las historias más impactantes que he vivido hasta este momento, y dudo que cualquier otra experiencia pueda llegar a superarla, es esta historia del departamento número 8. Todo comenzó una noche de primero de noviembre. Era bastante tranquila, y mis compañeros y yo habíamos puesto un pequeño altar para conmemorar y recordar a nuestros fieles difuntos, como suele hacerse comúnmente. Parecía ser una noche bastante tranquila, como la que era muy difícil de conseguir por aquellos años. Una llamada cambió todo de inmediato. Esta fue atendida por mi compañero Edgar, quien inmediatamente me informó que debíamos ir debido a un pequeño disturbio doméstico. No parecía nada fuera de lo común, por lo que no solicitamos más refuerzos y nos fuimos hacia el lugar. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que era un complejo de apartamentos, y afuera nos estaba esperando una madre con su hijo, el cual no tenía más de siete años. Esta nos informó que los vecinos del departamento 8 habían estado peleando, y que, aunque aquello no era tan extraño en ellos, esta vez la pelea había escalado demasiado, y de pronto había pasado a un silencio bastante raro. Como dije antes, aquellas llamadas por disturbios eran bastante usuales, por lo que simplemente calmamos a la madre diciéndole que iríamos a investigar, que volviera a su casa y que ya no se preocupara. Así que ambos nos dirigimos al departamento. Tocamos la puerta un par de veces sin tener respuesta alguna. Todo en el interior parecía estar con un silencio casi sepulcral, y aquello nos dio mala espina. Mientras discutíamos cómo es que debíamos proceder, escuchamos fuertes gritos desde el interior del departamento. Aquellos gritos no sonaban como los típicos de una pelea de pareja. Parecían gritos agónicos de una mujer, la cual parecía estar pidiendo auxilio. Aquello era motivo suficiente para que pudiéramos entrar sin permiso a aquel departamento. Así que eso hicimos. Forzamos la puerta y cuando esta se dio, nos topamos con nada más que una absoluta oscuridad. Y digo absoluta porque todas las ventanas que podían dar a la calle estaban cubiertas con periódico para no dejar filtrarse ni siquiera un solo rayo de luz hacia el departamento. Aquello era motivo de alarma bastante claro, y sabíamos que aquello podía tratarse de algo más que una simple disputa doméstica. Caminamos con cautela por el departamento, intentando que, quien sea que estuviera ocasionando el daño a aquella mujer, se entregara. Y con algo de suerte, pudiéramos rescatar a la mujer aún con vida. No importara lo que dijéramos, el silencio había vuelto a ser total, y el ambiente en aquel lugar comenzó a tornarse bastante sofocante. Tanto que, en un momento, sentí la necesidad de salir corriendo de aquel departamento. Sabía que no podía hacerlo, pues que estaba en servicio y no importaba lo que yo necesitara. En aquel momento, sabía que la prioridad era rescatar a aquella mujer, la cual seguramente estaba viviendo un infierno. Tanto mi compañero como yo nos dimos cuenta después de un rato de que estábamos caminando demasiado, y que el departamento no se veía muy grande. Parecía que habíamos estado caminando por casi cinco minutos en línea recta sin llegar a ningún lado. Aún así, continuamos caminando. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser el final de aquel oscuro pasillo. Llegamos hasta una habitación, la cual se encontraba cerrada, y ambos estábamos convencidos de que detrás de la puerta se encontraba el atacante, o al menos la mujer. No sabíamos exactamente con qué escenario nos íbamos a topar, así que tardamos un minuto en lograr mentalizarnos para poder abrir la puerta. Cuando lo hicimos, ahí no había nada, pero lo que sí había era un olor pútrido. Parecía como si animales muertos se encontraran dentro de aquella habitación. A pesar de que intentamos encontrar el origen de aquel olor con las linternas, nunca logramos averiguar de dónde provenía, ya que la habitación se encontraba completamente vacía. Ambos nos estábamos poniendo bastante nerviosos, ya que el lugar parecía estar completamente desierto, y aún no lográbamos siquiera explicarnos los gritos que habíamos escuchado unos momentos atrás. Ninguno sabía qué decirle al otro para intentar reconfortarnos, y simplemente nos quedamos en silencio con nuestros propios pensamientos. Luego de rendirnos respecto a encontrar lo que fuera que apestara de esa forma, decidimos mejor irnos de aquella habitación antes de vomitar. Caminamos un poco más por la casa intentando encontrar al responsable de todo aquello. Pero, como dije antes, parecíamos ser las únicas personas en el lugar, y aquel silencio era tan abrumador que podría enloquecer a cualquiera. No tengo muchos recuerdos de cuál fue la última palabra que intercambié con mi compañero. Solo sé que intenté decirle algo, pero no obtuve respuesta de su parte. Sabía que estaba detrás de mí. En aquel silencio podían escucharse sus pasos. Me detuve en seco y pude escuchar claramente cómo él se detuvo también. Me giré para verlo, pero cuando lo hice, me di cuenta de que no había nadie detrás de mí. Aquello fue impactante. Intenté llamarlo. Él solía hacer bromas y le dije que no era gracioso, ya que nos encontrábamos en servicio. Pero mis amenazas de decirle algo no parecían dar resultado. Cansado de toda aquella situación, decidí tomar el radio para hablar directamente con él. Mis llamadas nunca fueron respondidas. Ahí fue cuando supe que mi compañero podría estar realmente en peligro, puesto que, si bien era un bromista, también era una persona que sabía exactamente cuándo detenerse. Y el que no lo hiciera me hacía saber que algo realmente estaba mal. Así que comencé a volver sobre mis pasos para poder encontrarlo. Lo llamaba por su nombre y estaba atento a cualquier movimiento o ruido extraño que pudiera escuchar que me condujera hacia él, pero no lograba encontrarlo. Recuerdo notar algo por el rabillo del ojo. Fue una sombra la cual pareció correr muy rápido por el final del pasillo de una habitación a otra. Alumbré inmediatamente, pero ya no había nada ahí. Cuando la luz alcanzó el lugar, me dirigí inmediatamente ahí. Si no era mi compañero, sabía que debía ser el responsable. Para aquel momento, más que asustado, me encontraba algo furioso de que aquel tipo estuviera jugando de esa forma conmigo. Entre la oscuridad, pude notar cómo alguien se asomaba por una de las habitaciones, solo para ocultarse nuevamente muy rápido. Apunté mi linterna y apresuré el paso. Hasta aquella habitación, la puerta estaba cerrada y parecía estar cerrada con llave. En el primer intento por abrirla, la puerta no abrió. Forcejé con la puerta hasta que finalmente esta se abrió. Cuando lo hizo, pude notar cómo mi linterna parpadeó una vez, dejándome por breves segundos en completa oscuridad. Al volver a encenderse, pude ver cómo aquella habitación también se encontraba completamente vacía. Pero, esta vez, justo en la esquina de la misma, se encontraba un hombre sentado dándome la espalda y mirando directamente a la pared. El momento en que vi a aquel hombre, mi linterna comenzó a destellar intermitentemente. Tanto era así que no podía distinguir de quién se trataba y no importaba cuánto le hablara o le ordenara que se diera la vuelta. El hombre simplemente permanecía inmóvil mirando hacia la pared, ignorando completamente mis palabras. Fue entonces cuando decidí que tenía que acercarme. Mi linterna no dejaba de destellar y cuando finalmente estuve justo detrás, toqué su hombro. Fue entonces cuando volteó y con horror pude darme cuenta de que se trataba de Edgar, solo que tenía una mirada perdida. Era como la tan famosa mirada de las mil yardas. Pero aquello no era lo peor, sino que su boca estaba completamente abierta de una forma imposible. Y digo que es imposible porque la tenía dislocada. No podía siquiera comprender cómo mi compañero no se estaba retorciendo de dolor debido a aquella fea fractura. Por el contrario, parecía ni siquiera notarlo, solamente miraba al vacío con la boca abierta. Aquella es una escena que cada vez que la recuerdo me generó un escalofrío en todo el cuerpo. Para mi fortuna, en ese momento la linterna se apagó por completo, y de esta forma pude evitar ver la cara de mi compañero. Ahí supe que lo que sea que Edgar hubiera visto, no podía tratarse de algo de este mundo. Fue entonces que decidí que ambos debíamos salir de ahí. En ese momento logré levantar a Edgar, aunque este no parecía ser muy cooperativo. Inclusive, en un momento, mientras caminábamos hacia la salida, pude notar que deseaba quedarse, pero no podía dejarlo ahí. Así que puse todo mi esfuerzo para sacarlo de aquel lugar y llamar a emergencias. Mis superiores me cuestionaron lo que había sucedido, y yo conté todo. Al ver los informes, estos dijeron que el departamento 8 estaba deshabitado desde hacía meses, y que la razón por la que la persona que había realizado la llamada no sabía que estaba abandonada, era porque se había mudado recientemente. Investigando un poco más al respecto, encontré que en aquel departamento vivía una pareja en la cual el novio era un satanista, el cual maltrataba mucho a su mujer. Había muchas denuncias por maltrato que ella había levantado, pero ninguna había llegado a ningún lugar. Lamentablemente, un día, este hombre había acabado con la vida de su esposa, y luego se había quitado la vida él mismo en un ritual bastante bizarro. Aquello había pasado hacía muchísimos años. Aquel departamento había sido ocupado por muchas personas, aunque ninguna parecía quedarse más de unos cuantos días, razón por la cual el dueño había decidido dejar de rentarlo. Aún no sé qué fue lo que vivimos mi compañero y yo aquel día en aquel departamento, ya que Edgar jamás volvió a hablar. A pesar de que fue curado en su totalidad, tampoco volvió al servicio, dado que tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico, porque en sus momentos en los que no se encontraba completamente perdido, actuaba de manera errática y atacaba a cualquiera que estuviera cerca. Hasta hoy en día, aún tengo más preguntas que respuestas, pero como dije al principio, sé que este mundo no tiene respuestas para todo. El cerdo Hola a todos, me llamo Eduardo y lo que quiero contar el día de hoy es una de las tantas historias que me han ocurrido a lo largo de mi servicio como oficial de policía. Estoy convencido de que cualquier oficial ha vivido algún tipo de experiencia que no podemos explicarnos, y que sin importar lo mucho que intentemos alejarnos o no creer en estas cosas, el mundo siempre nos demuestra que es muchísimo más complejo de lo que el ser humano siquiera puede llegar a comprender. Vengo de un linaje entero de policías. Mi tatarabuelo lo era, mi abuelo, y también lo fue mi padre. Fue más que obvio cuál sería mi vocación desde que era un niño, y, a decir verdad, el hacerlo para enorgullecer tanto a mi padre como al resto de mi familia. Era algo que yo quería mucho. Tengo muchísimas historias paranormales, tanto las que le pasaron a mis abuelos como a mi padre. Estoy convencido de que una de las peores fue la que me ocurrió a mí, incluso sobre otras que me han sucedido. Esta aún me genera pesadillas algunas noches y me ha puesto a pensar sobre las criaturas malignas que puede albergar este mundo. Esto ocurrió cuando llevaba ya tres años de servicio, y para ese entonces me encontraba muy insensibilizado respecto a algunas situaciones, las cuales a muchos de ustedes seguramente los perturbaría de por vida. Así es el oficio, y lamentablemente el ser humano puede llegar a ser muy malvado. Eso lo aprendes casi enseguida. Esa noche había sido un tanto agitada. Habíamos regresado de un aviso por violencia doméstica. Siempre era más difícil cuando había niños involucrados, y aquella vez lo era. Me encontraba un poco sensible. Hacía apenas unos pocos meses acababa de convertirme en padre de gemelos, los cuales se habían convertido en el mayor tesoro y no podía siquiera concebir que había padres capaces de hacerle daño a sus propios hijos. Aún estaba intentando digerir y recuperarme de todo lo que había tenido que vivir apenas unos momentos antes, cuando recibimos otra llamada. Esta provenía de un pueblo cercano, el cual al ser muy pequeño no contaba con su propia oficina de policía, razón por la cual cuando necesitaban ayuda solían llamarnos a nosotros para que fuéramos hasta allá. Comúnmente eran cosas bastante aburridas, como animales que se salían de sus corrales y debíamos atraparlos, o cosas sin importancia como uno que otro ebrio que ocasionaba pequeños disturbios y debíamos controlar. Al estar algo sensible respecto a lo que había vivido con anterioridad, supuse que ir hasta allá me tranquilizaría un poco. Como dije antes, las llamadas a este lugar solían ser bastante tranquilas. Me ofrecía ir. Lo vi como la oportunidad perfecta para relajarme un poco. Con aquello en mente, partí yo solo hacia aquel pueblo. La llamada no había sido muy específica, solo habían dado la dirección de una casa donde se decía que habían estado escuchando mucho alboroto, sin especificar exactamente qué tipo de alboroto. Así que supuse que podría tratarse de una pequeña riña, o que podrían ser jóvenes pasados de copas haciendo una fiesta en aquel lugar. Llegué al lugar el cual se encontraba bastante silencioso. No me esperaba encontrarme con aquello. Se había mencionado alboroto y disturbio. Cuestioné a uno de los vecinos que se encontraba afuera en su jardín, y estos me confirmaron que, de hecho, se habían escuchado gritos dentro de la propiedad. Y lo extraño era que el hombre que vivía ahí se había ido desde hacía un par de días a visitar a sus hijos en la ciudad, e incluso había dejado a cargo a otro de los vecinos para darle de comer a sus animales, por lo que estaban convencidos de que la casa debería estar sola para esas horas. Supuse que tal vez alguien bien podría haber entrado a robar, aunque me parecía un tanto improbable. Aquel pueblo era bastante tranquilo, y nunca habían llamado por hurto ni nada parecido. Los vecinos parecían realmente consternados y seguros de haber escuchado algo. Así que decidí entrar para dar un vistazo. La persona encargada de darle de comer a los animales del dueño de la casa se encargó de abrirme la puerta con la llave que éste le había dado. Pensé que tal vez él también entraría conmigo, pero parecía muy temeroso a hacerlo. Aquello me pareció un poco extraño, pero supuse que tal vez simplemente no se sentía cómodo con un extraño como yo. Entré a la casa, y apenas estaba dando unos cuantos pasos dentro cuando pude escuchar cómo la puerta se cerró de un portazo. Aquello me hizo exaltar un poco. No había corrientes de aire como para que aquello pudiera ocurrir. Traté de no darle mayor importancia y continué caminando, buscando la fuente de los sonidos extraños que decían los vecinos que ocurrían. Caminé por un rato sin encontrar nada fuera de lo habitual, y pensé que lo que sea que estuviera ocasionando los ruidos, tal vez ya se habían ido en cuanto me había escuchado llegar, o tal vez incluso los gritos podrían provenir de otro lado, y los vecinos habían pensado que se trataba de aquella casa. Estaba a punto de dar la vuelta e irme cuando, de pronto, algo llamó mi atención, y esto fue lo que pareció un grito, que venía de la zona donde se encontraban los corrales de los animales, aunque en un principio pensé que bien podría tratarse del sonido de alguno de ellos. Al escuchar el grito por segunda vez, me di cuenta de que no podía tratarse de un animal. Aquel grito sonaba bastante humano. Fue entonces cuando pensé que, probablemente, alguien al ver la casa sola había pensado que era muy sencillo entrar a robar algo y pudo haber tenido un accidente, y ahora se encontraba herido en alguna parte de los corrales, así que decidí ir hacia ese lugar para comprobar mi teoría. Caminé por los corrales con nada más que la luz de la luna, ya que había olvidado mi linterna en la patrulla, y ahí no había luz eléctrica. Aún así, la luna ofrecía suficiente luz para poder caminar sin mayor problema. Por más que busqué, no podía encontrar a nadie en los corrales, solo veía borregos, vacas y gallinas. En un momento, llegué a los corrales de los cerdos. Si soy más específico, solo había un cerdo, y este era el cerdo más grande que he visto en mi vida. Era tan enorme que no podía siquiera concebir que un animal pudiera crecer hasta ese tamaño, ni siquiera un cerdo. Lo miré fijamente, realmente me impresionó su tamaño, y al intentar acercarme, pateé una lata de cerveza que se encontraba en el suelo. Fue entonces que el cerdo notó mi presencia y me miró fijamente. Su mirada me hizo tener un escalofrío que recorrió toda mi espalda. Sus ojos eran demasiado similares a los de un humano. El cerdo me miraba directo a los ojos, y aunque yo quería apartar la vista, era algo que no podía hacer. Era como si no tuviera el control sobre mis propios ojos. De pronto, pude ver cómo el cerdo comenzó a sonreír. Y sé cómo suena eso, pero de verdad, el cerdo estaba sonriendo. Mientras lo veía sonreír, hizo algo sumamente inesperado. Gritó de la misma forma en la que tanto los vecinos como yo habíamos escuchado. Esto me hizo dar un par de pasos hacia atrás, y fue entonces cuando comenzó a reír. Reía igual que una persona. Sonaba como una persona muy vieja que hubiera fumado mucho durante toda su vida. Todo esto distorsionado de una forma que lo hacía sonar aún más tétrico y diabólico. Fue entonces cuando pude ver cómo el cerdo comenzó a intentar ponerse en dos patas. Cada fibra de mi ser me rogaba salir corriendo de ahí, pero mis piernas no respondían. Era como si literalmente estuvieran clavadas al suelo. Solo pude quedarme ahí viendo cómo finalmente aquel cerdo enorme se ponía de pie y aún riendo. Casi parecía como si se estuviera deleitando con mi pánico absoluto. Intentaba hablar. Su voz era profunda y áspera, igualmente como la de una persona mayor. No se le entendía nada. Fue entonces cuando logré tener control de mis piernas y pude dar la vuelta para irme corriendo de ahí. No me detuve hasta que ya me encontraba fuera de la casa. Las pocas personas que se encontraban en la calle en ese momento pudieron notar el miedo en mi rostro. No pude contarles lo que ocurrió. No quería ponerlos más nerviosos, así que intentando aparentar una calma bastante fingida, y la cual estoy completamente convencido de que no engañó a nadie. Les dije que la casa estaba bien y que yo tenía que irme. Conduje lejos de aquel pueblo y me estacioné en una gasolinera, donde me quedé por casi el resto de la noche. No quería volver y contar lo que había sucedido, y sabía que mi rostro denotaba que algo estaba muy mal. Así que simplemente me quedé ahí hasta que pude tranquilizarme un poco. No le conté a muchos al respecto, pero a los que lo hice me dijeron que probablemente aquel cerdo se trataba de un Nahual, o bien podría tratarse de una entidad aún más maligna. Desde aquel día, no volví a aquel pueblo. Siempre que llamaban o pedían ayuda, solía poner alguna excusa y terminaban por mandar a otro. Para mi suerte, nunca tuve que volver a hacerlo. No sé qué fue lo que vi ese día. Solo sé que aquella cosa no puede ser algo bueno. El hombre Mi nombre es Jorge. Todo comenzó una noche de verano. En aquel entonces, yo ejercía mis servicios como policía en un pueblo, del cual omitiré el nombre para conservar la privacidad del mismo. Ser policía en él era un trabajo muy tranquilo. Nunca solía pasar nada más allá de alguna que otra riña o algún disturbio menor. Aquella noche recibiríamos una llamada bastante fuera de lo común y sin duda algo perturbadora. La llamada provenía de un pueblo vecino, el cual era tan pequeño que no tenía su propia oficina de policía. Aunque no era habitual, recibíamos llamadas de ellos. Esta vez llamaron por avistamientos de un extraño hombre, del cual la única seña característica que todo el mundo repetía era que sonreía mucho. Cuando cuestionamos el motivo por el cual sospechaban de aquel hombre y decidieron llamar a la policía, ellos dijeron que nadie sabía de dónde provenía, que solo aparecía por las noches y que cada vez que alguien llamaba la atención de aquel hombre, la persona desaparecía. Ya había pasado con tres personas. Esto, sin duda, llamó nuestra atención. La desaparición de tres personas no era algo para nada habitual, ni siquiera lo sería para los policías de la ciudad. Así que yo, junto con otros dos compañeros, decidimos ir a investigar un poco sobre lo que estaban hablando. Aunque Martín, el más joven de nosotros, aseguraba que probablemente sería algún tipo de bromista y que seguramente los desaparecidos no serían más que personas que simplemente aparecerían pronto. A pesar de la teoría de Martín, ya sabíamos que debíamos ir a investigar al respecto. Después de todo, era nuestro trabajo. El pueblo estaba a casi una hora, por lo que fue un viaje bastante silencioso. Era como si nuestro subconsciente nos estuviera preparando para lo que nos íbamos a encontrar ahí. Finalmente, llegamos al pueblo. Este parecía estar un poco más apagado de lo normal. No había niños por la calle jugando como antes, y las personas que solían reunirse en las tienditas de la esquina o simplemente ir a platicar fuera de sus casas, tampoco se encontraban ahí. Todos parecían estar encerrados, dando un aspecto de un pueblo fantasma. Llegamos hasta la casa de la persona que había realizado la llamada. Era alguien conocido en la jefatura. Este hombre se encargaba de la mayor parte de la ley impartida en aquel pueblo. Era algo así, como la persona a la cual todos acuden si hay un problema. Y este hombre siempre procuraba que todo estuviera en orden. Supongo que todos los pueblos tienen uno. Cuando salió, parecía un poco asustado y preocupado al mismo tiempo. Comenzó a decirnos que los avistamientos de aquel hombre habían comenzado hace poco más de un mes. En un principio, no parecía ser alguien agresivo o dañino para su comunidad, aunque sí era un poco extraño, ya que solía quedar separado durante horas, completamente inmóvil en la oscuridad. Y cualquier persona que pasara podía asegurar que estaba sonriendo de oreja a oreja. Le cuestionamos si podían reconocer al hombre. El hombre nos explicó que, como lo había comentado en la llamada, nadie podía reconocerlo ni saber a dónde iba durante el día, ya que simplemente aparecía por la noche. Aquello era muy extraño. Era casi imposible que en aquel pueblo alguien pudiera vivir sin que otra persona lo supiera o lo pudiera ver, ya que era muy pequeño. No había más pueblos alrededor más que el nuestro. El ir y venir todos los días para aparecer simplemente unas cuantas horas por la noche y asustar a los ciudadanos no parecía algo factible. Comenzamos a especular que probablemente acampaba en algún sitio, pero aquello nos dejaba con las preguntas de las personas desaparecidas. Fue cuando nos enteramos de que aquellas tres personas habían sido niños, los cuales, literalmente, solo se desvanecían de sus camas. Nadie entendía el porqué. Eran escogidos completamente al azar y no sabían cómo protegerlos. Los padres de los pequeños habían asegurado que, un poco antes de su desaparición, pudieron ver a aquel hombre merodeando sus casas, o simplemente tuvieron que pasar a su lado mientras volvían por las noches. Decían que aquel hombre veía especialmente al niño y no apartaba su mirada fría hasta que lo perdían completamente de vista. Aquello era la prueba que todos necesitaban para pensar que aquel hombre era el responsable de las desapariciones de aquellos niños. Pero nosotros teníamos más dudas al respecto. En realidad, nadie lo había visto hacerlo, y solo pensaban que era él por su extraña apariencia. Entrevistamos a todos los padres, los cuales realmente parecían afectados. Cuando preguntamos la razón por la cual no habían llamado a las autoridades correspondientes desde la desaparición del primer niño, nos aseguraron que estos sí habían intentado llamar. Solo que todas las líneas telefónicas del pueblo parecían haberse caído, por lo que no podían comunicarse con nosotros. La mayoría de ellos no tenía un auto o un medio de transporte, por lo que les era también muy difícil pensar si quieren ir hacia nuestro pueblo. Aquello nos pareció muy extraño. Decidimos centrarnos en el problema principal, que era la desaparición de aquellos niños, ya que no teníamos mucha información con respecto al hombre. Lo que decidimos fue esperar a que éste se presentara para entonces buscarlo y hacerle un interrogatorio. Creo que aquella fue la primera decisión más tonta que pudimos haber tomado. Esperamos por mucho tiempo que el hombre apareciera, pero a pesar de nuestros recorridos por casi todo el pueblo, no lograbamos encontrarlo. Pensamos que tal vez había visto a la policía y aquello lo había asustado. Estábamos casi por rendirnos por ese día cuando Martín señaló el camino preguntando si aquel era nuestro sujeto. Al voltear pudimos ver que lo era. Estábamos un poco lejos, pero podíamos ver su rareza en su máximo esplendor. Estaba de pie, sin mover un solo músculo. Casi parecía una estatua. Lo único que lo diferenciaba de una estatua era que, mientras más cerca nos encontrábamos, podíamos percatar que su pecho se movía al respirar. No sabía qué era lo que estábamos viendo. A los habitantes del pueblo se les había olvidado decirnos que su piel era gris. Casi parecía estar pintada. Y de hecho, eso creí que era. En cuanto estuvimos aún más cerca, pude ver a qué se referían cuando decían que ese hombre sonreía. Y es que su sonrisa no era para nada humana o siquiera tranquilizadora. Mostraba los dientes, de los cuales, debido a su piel grisácea, estos hacían mucho contraste y eran muy blancos. También parecía no parpadear. En todo momento en el que le miré la cara, este no lo hizo. Desconozco si alguna vez lo hizo mientras no miraba. Todos descendimos de la patrulla y nos acercamos al hombre. No podía negar ni ocultar mi desagrado ante esta persona, al igual que mis compañeros. Todos nos considerábamos profesionales y sabíamos lo que teníamos que hacer. Cuando estuvimos frente a él, el hombre aún permanecía completamente quieto y sonriendo. Fue entonces cuando Martín, intentando parecer más valiente y maduro de lo que realmente era, habló primero diciéndole que era el principal sospechoso, en el caso de unos niños desaparecidos. Aquella información volvió a ser completamente ignorada por aquel hombre, el cual aún permanecía quieto. Como dije antes, casi parecía una estatua. No sabíamos exactamente qué hacer. Y fue entonces cuando Heriberto, mi superior, decidió tomar el control y acercándose a él con las esposas en la mano, le dijo que no se resistiera y que tal vez sería mejor colaborar con nosotros. En cuanto lo tocó, aquel estado de quietud se desvaneció en un instante. Aquel hombre miró directamente a Heriberto, el cual al verlo directo a los ojos entró en psicosis. Fue casi como si todos sus mayores miedos se hicieran presentes al mismo tiempo, obligándolo a gritar y a llorar como si fuera un niño pequeño. Lo que me pareció más tétrico es que aquel hombre nunca dejó de sonreír. Era casi como si le fuera imposible dejar de hacerlo. Heriberto se encontraba en el suelo y comenzó a intentar arrancarse sus ojos, por lo que tuvo que ser detenido por mí y por Martín. El hombre, sin dejar de sonreír, simplemente nos dio la espalda y comenzó a caminar. Intenté seguirlo. Heriberto me suplicó que no lo hiciera. Me gritaba entre sollozos que aquel hombre era el diablo. Yo no era ningún tipo de creyente hacia ninguna religión en ese momento, pero aún así, aquel comentario erizó cada vello de mi piel. El hombre caminaba normalmente y sin ningún tipo de preocupación. Apenas lo perdimos de vista. Heriberto comenzó a convulsionar. Fue atendido por el doctor del pueblo, pero finalmente optamos por volver para llevarlo a un buen hospital. No hablamos con nadie al respecto. Ni siquiera Heriberto, cuando nos cuestionaban, decíamos que se había separado y lo habíamos encontrado así. No queríamos que nos tomaran por locos o que pensaran que nosotros pudimos haberle hecho algo. Eso fue lo único que se nos ocurrió en aquel momento. Con el tiempo, aquella historia se la conté a algunas personas. Y hubo tanto quienes me creyeron como quienes me tomaron por loco. Aquel pueblo tuvo al menos seis desapariciones de niños después de nuestra última visita. Los padres y otros habitantes fueron abandonando el lugar poco a poco. Y ahora, verdaderamente, es un pueblo fantasma. No hay quien viva allí. Si vas a cierta hora de la noche, puedes encontrarte con el mismo demonio. El motociclista Me llamó Julio. En una ocasión, fui asignado a un vecindario, el cual, si bien no era el más tranquilo de la zona, tampoco estaba tan mal respecto a la delincuencia. Habíamos recibido informes sobre un motociclista que parecía pasar a toda velocidad durante ciertos periodos de la madrugada, molestando a la gente de los alrededores. No le interesaba si alguien estaba cruzando la calle o si había niños jugando en la misma. Aquel vecindario no era muy malo, y mientras esperaba ver a aquel motociclista, me la pasaba algo aburrido dentro de la patrulla. Pasaron dos días en donde, en realidad, no ocurrió nada, y pensaba que podría tratarse simplemente de una persona a la cual, al ver la patrulla, se había asustado, y había decidido ir a hacer sus tonterías en otro lugar. Para el cuarto día, había decidido alejarme de aquella zona. Estaba convencido de que aquel motociclista ya había dejado de acechar el vecindario, así que decidí dar un par de vueltas para asegurarme de que no hubiera ido a otro vecindario a realizar lo mismo. Eran alrededor de las 11 de la noche la primera vez que lo escuché. Era una moto que parecía acercarse a toda velocidad justo donde yo me encontraba. Pasó tan rápido, que antes de que yo pudiera entrar y encender la patrulla, este ya se encontraba casi completamente fuera de mi vista. Me sorprendió la velocidad con la que iba, y lo único que pude pensar en ese momento era que no solo era un peligro para él mismo, sino que era un peligro para la sociedad en sí. Desde aquel momento, me propuse atraparlo para que no pudiera hacerle daño a nadie. Lo primero que hice fue intentar verlo por alguna de las cámaras de seguridad de la zona. Me topé con que ninguna de las cámaras servía realmente, y las pocas que sí lo hacían no apuntaban hacia las calles por donde el motociclista había pasado, por lo que no tenía absolutamente nada para poder identificarlo. Volví al lugar de los hechos un poco más temprano y con todo preparado para que esta vez al verlo no se pudiera escapar. Pero la primera noche tuve la misma suerte que las anteriores antes del incidente. Pensé que podría estar cambiando de zonas para hacer aquello, y me preguntaba al mismo tiempo la razón por qué lo hacía. Tanto mis compañeros como los familiares a los que se lo comentaba, me decían que tal vez simplemente era una persona loca a la que le divertía causar caos. La segunda vez que lo vi fue una semana después de mi búsqueda. Para ese momento, casi me estaba dando por vencido de volverlo a ver. Pensaba que incluso había cambiado completamente el lugar donde lo hacía para no toparse conmigo. Un día, mientras me encontraba patrullando aquella misma zona, pude escuchar de nuevo el sonido de la moto moviéndose a toda velocidad, justo hacia donde yo me encontraba. En esa ocasión, ya me encontraba dentro del vehículo, por lo que incluso antes de que el motociclista pudiera llegar, este ya se encontraba en marcha. Volví a verlo pasar a toda velocidad y fui directamente tras él. Fue una persecución bastante extraña. Para aquel momento de servicio, ya había enfrentado persecuciones tanto con motocicletas como con autos. Pero esta era completamente diferente. No importaba cuánto acelerara, siempre parecía ir a una distancia considerable de mi patrulla. Él dio vuelta por un callejón y pensé que lo tenía. Pero cuando llegué a dar la vuelta al mismo callejón, me encontré con que el motociclista no estaba ahí. Era casi como si la tierra se lo hubiera tragado y ni siquiera podía escuchar la motocicleta alejarse. Aquello me hizo frenar la patrulla en seco y cuestionarme si acaso había visto bien. Estuve patrullando la zona durante aproximadamente unas dos horas intentando toparme con el motociclista. Hasta ese momento no había percatado que, por más que lo intentara, no podía recordar cómo vestía o ni siquiera el color de la motocicleta. Algo que sí podía recordar era que tenía un casco color rojo, el cual tenía el visor, por lo que no podía ver su rostro. Nuevamente intenté pedir los videos de seguridad. Me topé otra vez con que las cámaras no funcionaban, lo cual era muy extraño. Me encontraba completamente confundido respecto a lo que había pasado la noche anterior, sin importar las explicaciones lógicas que intentara darle. Mi mente solo podía llegar siempre a la conclusión de que el motociclista simplemente se había esfumado, pero mi parte racional no me permitía creer aquello del todo. La noche siguiente cayó y había estado realizando algunas preguntas a la gente de alrededor para ver si aquellos podían darme una descripción más acertada sobre aquel motociclista. Tuve un poco de suerte, ya que, además del casco rojo que yo recordaba, estos me dijeron que la moto era de color negro y que vestía con una chaqueta de cuero y unos jeans algo desgastados. También me comentaron que la motocicleta no tenía matrícula. En cuanto la noche cayó, me dispuse nuevamente a ir al mismo lugar de la noche anterior. Tenía la esperanza de que aquel motociclista fuera tan audaz como para intentar hacerlo de nuevo, aún sabiendo que yo me encontraba ahí. Y para mi fortuna, así fue. Mientras me encontraba atento, volví a escuchar aquel sonido. Esta vez venía acompañado con un pitido constante de su bocina. Era casi como si se estuviera burlando de mí. Y aquello me hizo en serio enojar. Encendí la patrulla esta vez con toda la intención de bloquear el camino para que este tuviera que detenerse. Podía verlo acercándose, así que sabía que tenía que pasar por ahí. Obstruí el camino. Este no parecía detenerse a pesar de verme. Intenté mantenerme en el camino todo lo que pude, pero pronto me di cuenta de que no se detendría. Así que tuve que retroceder para que no se estrellara contra la patrulla. Nuevamente vi cómo este continuó de largo e intenté seguirlo, nuevamente al dar la vuelta por el mismo callejón. Simplemente se esfumó. Sabía que no había forma de que en tan solo los pocos segundos que tenía de ventaja sobre mí, él pudiera alejarse tanto como para que ni siquiera pudiera ver las luces o escuchar el sonido de la motocicleta. Era simplemente como si se evaporara en el viento. Y aquello realmente me generaba mucha intriga. No quería que mi miedo o el pensamiento irracional me impidieran realizar correctamente mi trabajo, por lo que aún completamente dispuesto a atraparlo, decidí idear un mejor plan. Este consistía en bloquear por completo el callejón en donde éste daba la vuelta. De esta forma, al dar la vuelta, quedaría completamente atrapado y entonces yo podría arrestarlo. Llevé a cabo mi plan con la esperanza de que diera resultado, y lo único que me restaba hacer por aquella noche era esperar. Llegó la hora en la que, comúnmente el motociclista solía pasar. Mientras más pasaban los minutos, más me convencía de que tal vez había visto de alguna forma el bloqueo y esa noche no iría. Eran casi las dos de la mañana y no había rastro alguno de aquel hombre. Llegué al punto, incluso, de dormir un poco. Mi atención era cada vez menor. Una parte de mí temía que, al menos por esa noche, no vería al motociclista. Estaba a punto de retirarme cuando pude escuchar la bocina de la moto, al igual que aquel sonido dirigiéndose a toda velocidad justo donde yo me encontraba. Era él, no tenía duda de eso. Pronto estuvo dentro de mi vista, se acercaba a toda velocidad. Encendí la patrulla inmediatamente y pude verlo pasar nuevamente, tan rápido que apenas podía notar su casco rojo. Lo seguí esta vez un poco más confiado, sabiendo que no tenía forma de escapar. Aún permanecía a esa distancia, que sin importar cuánto acelerara, parecía no cambiar. De pronto, dio la vuelta por el callejón y en ese momento supe que lo tenía. Di la vuelta también y me topé con que efectivamente el motociclista se había detenido ante la barricada. No intentaba mover las cosas ni nada parecido. Simplemente se había detenido y me daba la espalda. Era casi como si hubiera aceptado que había perdido, o al menos eso pensé en un principio. Me acerqué a él algo confiado, y si soy del todo honesto, con algo de superioridad y algunos comentarios sarcásticos de que finalmente lo había atrapado y que ya no era tan rudo. No recibía ninguna respuesta por parte del motociclista, el cual aún permanecía con su casco puesto y arriba de la moto. Le ordené que bajara de la moto y se quitara el casco, y nuevamente fui ignorado. Aquello me molestó un poco, así que, cuando estuve justo a su lado, volví a decírselo, esta vez con un tono más serio intentando que entendiera que no tenía control absoluto ante la situación. El motociclista parecía ni siquiera inmutarse ante mi tono de voz. Levantó sus manos para quitarse el casco, aunque no descendió de la moto. En cuanto retiró el casco, pude notar que, sobre sus hombros, no se encontraba nada. El hombre literalmente no tenía una cabeza. Aquello me perturbó tanto y fue tan impactante que me desmayé. Cuando recuperé la conciencia, aún me encontraba tirado en aquel callejón, pero el motociclista ya no estaba. Corrí de vuelta a mi patrulla, y me fui de ahí lo más rápido que pude. No le conté a nadie lo que vi esa noche, salvo a mi pareja, la cual estuvo de acuerdo conmigo en que no podría contárselo a nadie sin que me consideraran un loco. No volví a recibir informes sobre aquel motociclista, y por ello no regresé a esa zona, y realmente estoy aliviado por eso. Aquel recuerdo aún se mantiene fresco en mi memoria. Aún me atormenta cada noche, y desearía jamás haber experimentado aquello. El hombre del bombín Mi nombre es Gerardo. Tenía apenas un par de meses de haber entrado como oficial de policía. Aquel siempre había sido mi sueño, y estaba muy contento de que, finalmente, lo hubiera conseguido. Durante los primeros días, todo fue bastante normal, y fue exactamente como me lo imaginé. Tenía un compañero, algo molesto, que afirmaba haber pasado muchas situaciones paranormales durante el servicio. Solía molestarme diciendo que pronto me tocaría a mí, y que probablemente cuando me pasara, mojaría los pantalones del miedo. Yo no creía en nada de eso. Siempre imaginé que sí, lo pensabas con lógica, y siempre pensabas en la explicación más simple. Entonces, obtendrías la respuesta a casi todo en la vida. Los temas paranormales jamás me habían interesado demasiado. Escuchar todo el día a mi compañero hablar del tema me resultaba un tanto molesto. Una noche, nos encontrábamos tanto mi compañero como yo haciendo una pequeña ronda de rutina. Todo parecía estar tranquilo y sin mucho que hacer. Todo dio un giro cuando, por la radio, nos avisaron de un robo a mano armada que se encontraba solo unas cuadras de donde nosotros estábamos, razón por la cual nos dirigimos ahí. Me encontraba un poco emocionado, ya que sería mi primer trabajo en algo como un robo a mano armada. En cuanto llegamos, los ladrones, que eran dos, corrieron de inmediato con todo lo que pudieron llevarse en las manos, me sorprendió lo increíblemente veloces que eran. Pero mi asombro no duró demasiado. Mi compañero comenzó a gritarme para que comenzáramos a seguirlos. Yo era un buen corredor, así que sabía que, si me esforzaba, podía alcanzar al menos a uno de ellos. Así que comencé a correr. La carrera fue bastante extensa y cansada. Ninguno de los dos parecía querer detenerse, y yo me encontraba cada vez más cansado. No quería dejarlos escapar, así que forcé a mi cuerpo a continuar corriendo. La carrera terminó en cuanto llegamos a una zona que tenía un edificio el cual se encontraba aún en obra negra. Este era enorme, pero llevaba bastantes años sin continuar con la obra, por lo que había tomado fama de estar embrujado. Algunos afirmaban que la razón por la que se había dejado a medio construir era porque todos los albañiles que intentaban hacerlo resultaban muertos o gravemente heridos. Otros contaban que podían escucharse gritos durante la noche, y los más descabellados decían que el mismísimo diablo vivía en aquel edificio. Ya saben, todas esas historias que se cuentan de lugares los cuales toman un ambiente escalofriante en cuanto cae la noche. En cuanto los vi entrar en aquel edificio, supe que realmente tendríamos una oportunidad de atraparlos. No había ninguna otra salida más que la principal, a no ser que quisieran saltar desde un segundo piso. Tanto mi compañero como yo estuvimos de acuerdo en que aquellos dos estaban completamente atrapados y, con aquella misma confianza, nos adentramos en aquel edificio. Estuvimos caminando dentro de aquel edificio por mucho tiempo sin poder escuchar o ver a ninguno de los hombres a los cuales buscábamos. Sabíamos que debíamos estar cerca, no tenían forma de regresar sin que los pudiéramos ver. Continuamos nuestro camino. Mi compañero de vez en cuando hacía ciertas bromas respecto al tema paranormal, las cuales me ponían aún más de mal humor dadas las circunstancias. Sus comentarios terminaron cuando escuchamos los pasos apresurados de una persona que parecía estar acercándose directamente hacia nosotros a toda velocidad. Rápidamente pudimos notar que se trataba de uno de los ladrones, el cual parecía aterrado. Era como si hubiera visto algo que le hubiera hecho pensar que la cárcel era una opción mucho mejor que quedarse ahí. Mi compañero actuó rápidamente sujetándolo e inmovilizándolo con las esposas, para luego comenzar a interrogarlo sobre dónde estaba el otro. El hombre no podía hablar, su voz era temblorosa y sus manos temblaban de manera involuntaria. Supimos rápidamente que aquel hombre no nos diría nada, así que mi compañero me pidió que me quedara con él para vigilarlo, mientras él se adentraba más en el edificio, ya que estaba seguro de que no estaría muy lejos. Me pareció una buena idea, así que me quedé con el hombre mientras mi compañero se perdía en la oscuridad del edificio. El tiempo transcurrió de una forma más rápida de lo que uno esperaría. Habían pasado ya casi 40 minutos y mi compañero no estaba de vuelta, y por si fuera poco había dejado mi radio en la patrulla, así que no tenía forma de contactarme con él. Sabía que no podía dejar al criminal solo, podría escapar, pero comenzaba a preocuparme por el bienestar de mi compañero. Aquello se incrementó cuando escuché tres disparos. Yo no sabía qué pensar. Era la primera vez que me hallaba frente a aquella situación. Miré al hombre, el cual parecía tener unos ojos vacíos abiertos de par en par. Era como si no pudiera racionalizar todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Sabía que tenía que ir con mi compañero, así que lo exposé a un soporte del edificio y decidí ir a su auxilio. Corrí por el edificio con rapidez, llamando a mi compañero por su nombre, e intentando que éste me respondiera para poder conocer su ubicación, pero mis gritos y llamados no tenían respuesta alguna. Aún me encontraba pensando en qué era lo que debía hacer, cuando, mientras pasaba por una de las tantas habitaciones a medio construir, pude ver de reojo a alguien dentro de una. Aquella visión me hizo regresar de inmediato, pensando que podría tratarse de mi compañero. En cuanto iluminé dentro de la habitación, me di cuenta de que no se trataba de mi compañero, y tampoco se trataba del criminal. Era un joven, se encontraba elegantemente vestido, incluso tenía un sombrero de bombín. Él sonreía mientras me miraba fijamente, y no hacía nada más que sonreír. Su sonrisa parecía normal, pero, al mismo tiempo, te hacía sentir bastante incómodo. Le cuestioné un par de veces qué hacía ahí o si se encontraba bien, pero todas mis preguntas eran ignoradas, y solo se quedaba ahí sonriendo. Aquello en serio me dio muy mala espina. En un punto dejé de acercarme. Algo dentro de mí me decía que si me acercaba un poco más, algo muy malo iba a sucederme. Volví a cuestionarle quién era, y también si había visto a mi compañero. Pero, nuevamente, el silencio fue su única respuesta. De pronto, algo perturbó por completo el silencio, pues aquel joven bien vestido comenzó a reír de una manera maníaca, antinatural. Su risa era de locura, y no importara lo que dijera o el tiempo que pasara, éste no dejaba de reír. Yo no sabía qué hacer, ni siquiera qué pensar al respecto. Un miedo profundo me invadió mientras aquel joven no dejaba de reírse de aquella forma. Pensé en disparar o algo así. Lo único que mi cuerpo atinó a hacer fue comenzar a correr en dirección contraria, a pesar de que parecía estar alejándome de aquella habitación donde el hombre se encontraba. Aquella risa parecía estar ocurriendo justo a un lado de mi oído, pues se escuchaba fuerte. Yo seguí corriendo hasta que tropecé con algo. Cuando iluminé, pude notar que se trataba de mi compañero, el cual se encontraba tirado con el rostro completamente blanco. Era como si no hubiera una sola gota de sangre en todo su cuerpo. Él ya no tenía pulso, pero lo que más resaltaba en él era que su rostro mostraba una mueca de una sonrisa enorme. Era casi como si hubiera reído hasta morir. Sabía que no había nada que pudiera hacer por mi compañero, así que solo continué corriendo, aún escuchando detrás de mí aquella espantosa risa enloquecedora. Llegué donde había dejado al ladrón, el cual aún permanecía ahí completamente inmóvil. Le quité las esposas y lo saqué del edificio. La risa continuó taladrando mis oídos hasta que nos alejamos lo suficiente de la propiedad. Llamé a más refuerzos y llegaron en cuestión de minutos. Conté todo lo que había sucedido desde cuando habíamos entrado, hasta aquel joven bien vestido. Cuando los demás entraron para capturar a aquel hombre, nunca lo encontraron. Aunque, si encontraron el cuerpo del segundo ladrón, el cual, al igual que mi compañero, se encontraba completamente blanco, y su cara estaba retorcida en una enorme sonrisa, igual a la de mi compañero. Yo no pude continuar en la policía después de eso. Fue demasiado para mí. Se levantó una investigación en mi contra, pues se creyó que yo podría haber sido responsable. La falta de pruebas me absolvió en poco tiempo. Yo no sé qué fue lo que vi, o qué es lo que habita aquel edificio. Solo sé que es una entidad maligna, la cual espero nunca volver a ver en la vida. El maniquí Mi nombre es Luis Estrada. Antes de esta experiencia, siempre solía decir que los oficiales que contaban sus historias paranormales, en realidad, solo deseaban llamar la atención. Pues, en tantos años de servicio, a mí jamás me había pasado nada. Y solía decir que los verdaderos monstruos eran los de carne y hueso. Esto pasó un 23 de marzo de 1998. Eran casi las 2 de la madrugada, y todo aquel turno parecía estar bastante tranquilo, salvo por algunas llamadas por disputas familiares, o algunas riñas o robos menores a los cuales yo ya me encontraba completamente acostumbrado. Aquel día, quien se supone que era mi compañero de turno, había tenido una emergencia familiar, razón por la cual se había tenido que ausentar, y yo me había quedado solo. Aquello no era tan extraño. Y si soy del todo honesto, muchas veces yo prefería que fuera así, ya que siempre he sido una persona que disfruta hacer las cosas a su manera, y el tener un compañero dificultaba un poco aquello. Todo parecía estar tan tranquilo, hasta que una repentina lluvia, la cual había comenzado como una leve brisa, había terminado en casi una tormenta. Me encontraba dentro de la patrulla, la cual había estacionado fuera de una tienda de autoservicio para poder tomar un café y comer algo mientras esperaba que la tormenta pasara. Estaba tan relajado con el sonido del agua cayendo, que en un momento comencé a dormirme, pero mi sueño se vio interrumpido con el sonido de mi radio, la cual me informaba que había un ladrón, el cual se encontraba muy cerca de donde yo me ubicaba. La lluvia aún continuaba fuerte, por lo que dentro de la patrulla me era un poco difícil encontrar a la persona a la cual se referían. Salí de la patrulla y fue entonces cuando pude ver cómo entre las calles corría un hombre a toda velocidad. Me apresuré a encender el auto, pues no era el mejor corredor, así que sabía que de proseguir a pie no tendría ninguna oportunidad de atraparlo. Con las sirenas encendidas comencé a seguirlo, pensando que éste tendría miedo y se detendría, o bien soltaría lo que hubiera robado para tener más oportunidades de escapar. Aquel hombre se veía completamente aferrado a lo que había robado, lo seguía hasta una parte muy fea de la ciudad. Aquel lugar había sido muy próspero en años pasados, debido al centro comercial y las tiendas de conveniencia que se habían puesto. La zona había casi desaparecido por completo, dejando únicamente locales y tiendas vacías. Pude ver cómo el hombre entraba en uno de los locales, así que descendí de la patrulla y procedí a pie para atraparlo. Antes de entrar pude ver que el local en donde había entrado era una pequeña tienda de ropa, ahora solo era un sitio abandonado más debido al progreso de la ciudad. Caminé por el lugar abandonado, dándome cuenta de que habían abandonado muchas cosas ahí, como estantes de ropa, algunos muebles e incluso ropa. Pero algo de lo que más había en ese lugar eran maniquís, estaban por todas partes y debido al abandono habían tomado una apariencia bastante tétrica. Estaban cubiertos de polvo y algunos estaban vandalizados. Intentando ignorar todo aquello, decidí centrarme en atrapar al criminal. El sitio era un local bastante grande, tenía que estar completamente atento para que aquel hombre no me tomara por sorpresa. Me encontraba caminando cautelosamente a través de los maniquíes y muebles abandonados, iluminando todos los lugares posibles en los que creía que aquel hombre podría esconderse. Pero no tuve suerte encontrándolo. No sé exactamente cuánto tiempo estuve caminando por el lugar, pero mientras aún escuchaba la tormenta pasar afuera, entendí que probablemente el criminal ya se había ido, por lo que no valía la pena continuar buscándolo. Comencé a caminar de vuelta para salir justo por donde había entrado. Mientras lo hacía, algo llamó mi atención. Un maniquí no era diferente a ningún otro maniquí de la tienda, como todos los demás. Era completamente blanco y no tenía un rostro. Lo que me llamó la atención fue que no recordaba haberlo visto la primera vez que pasé por aquel lugar. Decidí no pensar demasiado en eso y continuar mi camino a la salida. Cuando comencé a caminar, también comencé a sentir como si alguien estuviera detrás de mí. Volteé inmediatamente, pero no vi nada extraño. Así que seguí caminando. Volví a sentir exactamente la misma sensación. Me giré rápidamente y esta vez sí noté algo. El mismo maniquí había girado la cabeza en dirección a mí, y pude notar que también había movido ligeramente los brazos y una de sus piernas, como si estuviera a punto de dar un paso en mi dirección. Aquello me pareció por demás extraño. En aquel momento, mi cerebro no podía racionar que aquella figura inerte se hubiera movido por sí sola. Volví a girarme para caminar a la salida, esta vez apresurando un poco más el paso, diciéndome a mí mismo que aquello no podía ser real. Esta vez no solo ocurrió la sensación de sentir que alguien estaba detrás de mí, sino que pude escuchar claramente pasos acercándose a mí. Me giré inmediatamente, solo para ver con horror cómo el maniquí se encontraba de vuelta completamente quieto. Se hallaba girado en mi dirección y solo se encontraba a unos cuantos metros. Aquello me asustó tanto, que abandonando cualquier pensamiento racional que pudiera tener en ese momento, comencé a correr. Mientras lo hacía, podía escuchar claramente los pasos de aquel maniquí, los cuales se escuchaban cada vez más cerca. Volví a girarme solo para toparme con el maniquí a solo unos dos metros detrás de mí. Se encontraba completamente quieto. No tuve el valor para acercarme a él, aunque pensé en tirarlo y correr. Así tendría un poco más de ventaja. Esto solo se quedó en un pensamiento, pues mis piernas no me permitieron avanzar hacia aquel maniquí. Di un par de pasos, pero de espaldas, esta vez sin dejar de ver al maniquí. Y me di cuenta de que este no se movía, o al menos no mientras lo estuviera viendo. Y a pesar de lo que muchos deben pensar que debía ser, como que debí irme caminando de espaldas, sin apartarle la mirada hasta llegar a la salida. Deben entender que yo no conocía muy bien ese lugar. Y estaba tan lleno de cosas que era muy fácil que pudiera caerme si continuaba caminando de espaldas. Por lo que aquello no era una opción muy viable. Si pude caminar lo suficiente de espaldas como para poder poner una distancia considerable entre aquella cosa y yo. Me encontraba temblando. No podía siquiera racionalizar todo lo que estaba sucediendo. Y mi cerebro solo podía tener la idea de salir de ahí lo más rápido posible. Entonces, tomando aire y todo el valor que logré juntar dentro de mi cuerpo, le di la espalda nuevamente y volví a correr con todas mis fuerzas. Pude escuchar los pasos de vuelta, pero esta vez muchísimo más rápido. Era casi como si lo hubiera molestado por haberme alejado de aquella forma de él. Parecía incluso correr más rápido de lo que yo podría. El miedo fue tal que tropecé y caí. Me di la vuelta apenas con el tiempo suficiente para que aquel maniquí se detuviera a menos de un metro de mí. Mi respiración era agitada, tanto por correr como por el miedo que sentía. Quería patear al maniquí, pero una parte de mí tenía mucho miedo de que al hacerlo éste se moviera, aun cuando lo estuviera viendo. Me alejé un poco arrastrándome por el suelo, y sin dejar de verlo, quería levantarme. Sabía que la salida estaba muy cerca, que faltaba muy poco para que pudiera lograrlo, pero una parte de mí sabía que, al darle la espalda de nuevo, éste me alcanzaría. Mientras aún me encontraba en el suelo, pude sentir un colgador de aluminio, y, sin siquiera pensarlo, lo tomé y golpeé en una de las piernas del maniquí lo más rápido y fuerte que pude antes de ponerme de pie y comenzar a correr. No me detuve, sino hasta que me encontraba ya a un lado de mi patrulla. Ni siquiera recuerdo bien cómo salí. La adrenalina de mi cuerpo estaba en su máximo, y lo único que podía pensar era en voltear para cerciorarme de que aquella cosa no hubiera salido de la tienda, pero para mi fortuna esto no fue así. Me di cuenta de que la tormenta había cesado, y todo el mundo parecía seguir exactamente igual. Recuerdo sentarme en mi patrulla afuera de aquella tienda por horas, aún sin lograr explicar todo lo que había vivido. Incluso llegué a pensar que todo había sido un sueño, pero sabía que aquello había sido real, y sin importar cuánto quisiera que no lo fuera, aquello en verdad había sucedido. No le conté la historia a muchas personas, solo a mi hija y a dos compañeros de trabajo, los cuales simplemente se rieron al respecto. Creo que aquello fue lo que me llevó a no compartirla demasiado, puesto que lo último que deseaba era que me tomaran por loco. Hasta el día de hoy no puedo ver un maniquí sin sentir escalofríos. Hace poco pasé por aquel lugar y vi que lo habían demolido, por lo que no sé dónde se encuentra aquel maniquí ahora, no sé qué era esa cosa, pero estoy completamente agradecido de haber sobrevivido a su encuentro, y espero jamás volver a experimentar algo similar. El rapto Mi nombre es Oliver, tengo 45 años y la historia que les voy a contar a continuación es un tanto increíble, por lo que muchos no lo creen, y están en todo su derecho. Lo único que puedo decir al respecto es que este mundo alberga secretos, los cuales muchas veces el ser humano no es siquiera capaz de comprender un poco. Desde muy pequeño supe cuál sería mi vocación, y esta era ser policía. Los admiraba mucho, y el ser una persona de muy bajos recursos me hizo querer en serio ayudar a las personas más vulnerables, razón por la cual me esforcé el doble cada día hasta conseguir mi sueño. De esta forma logré formar parte de la policía. Puedo recordar como muchos de mis compañeros solían contar sus experiencias paranormales, las cuales les habían sucedido a lo largo de su servicio como policías. Para ser sincero, en aquel momento yo me consideraba un hombre bastante escéptico al respecto de todo aquel tema, porque jamás había experimentado nada y consideraba que las personas que afirmaban haberlo hecho, en realidad solo eran personas sugestionadas que querían creer que aquello fuera real. Todo aquello cambió una noche de vísperas de navidad. A mí no me molestaba tomar el turno de nochebuena. Mis padres habían muerto desde que yo tenía 19 años, y no tenía hermanos u otra familia, no tenía con quién pasar aquellas fiestas, por lo que el tener algo que hacer y no pensar en aquello me hacía sentir un poco mejor. Aquella noche fue bastante agitada. Cientos de personas alcoholizadas y conduciendo, poniendo en riesgo la vida inclusive de sus hijos, me hacía enojar un poco. Aún así, me encontraba realizando mi trabajo de forma óptima, cuando de pronto recibí un aviso de una persona que decía estar en problemas, ya que su auto había caído a una zanja. En cuanto recibí la noticia, inmediatamente pensé que se trataba de un chico alcoholizado, el cual al no estar en sus cinco sentidos y conduciendo, se había metido en aquel problema, y ya que yo era la persona la cual estaba más cerca del incidente, me pidieron a mí ir a ver la situación. Me dieron la ubicación exacta de donde el chico decía estar. Cuando llegué a esta, no me topé con absolutamente nada ni nadie. Caminé un poco, topándome con la zanja y el auto, el cual se encontraba atascado en la misma. El auto parecía haber estado meses, si no es que años, en aquella zanja, ya que se veía muy viejo y maltratado por el paso del tiempo. Además, no había ningún rastro de aquel chico por ningún lado. Llamé a mis compañeros para cuestionarles si acaso me habían dado la ubicación correcta, y estos afirmaron que aquel chico había dado aquella dirección. Caminé un poco por los alrededores intentando encontrar al que necesitaba mi ayuda. Después de un rato de no encontrar a nadie, supuse que lo más probable era que aquel muchacho no estuviera más que jugando una broma. Aquello era bastante común, y por lo que me habían contado mis compañeros era aún más común en aquellas fechas, así que me dispuse a volver a la patrulla. Estaba a nada de llegar a donde se encontraba mi vehículo, cuando recibí otra llamada por mi radio. Eran mis compañeros, los cuales decían que el muchacho había vuelto a llamar, esta vez aún más en pánico, diciendo que si aún demoraríamos mucho puesto que las cosas estaban poniéndose realmente extrañas. Quien llamaba no especificó qué era lo que era lo extraño, pero según mis compañeros se escuchaba bastante agitado y genuinamente asustado. Pero aquello no tenía mucho sentido, ya que yo me encontraba en el lugar y no había nadie ahí. Mis compañeros me alentaron a dar otro vistazo a los alrededores. Para aquel punto me encontraba un tanto molesto, porque sabía que era imposible que de verdad estuviera en problemas o estuviera ahí. De lo contrario, ya lo hubiera visto. Pero aún así, decidí hacerles caso y dar una segunda vuelta. Esta segunda vuelta la hice un poco más lenta y prestando muchísima más atención a cualquier cosa extraña. Yo parecía ser la única persona a kilómetros de distancia en aquel lugar. Entonces pude ver a la distancia lo que parecía ser una fogata. Pero por la distancia tendría que ser una muy enorme fogata, la cual rápidamente podría convertirse en un incendio forestal. Pensé que bien podría ayudar a prevenir algún incendio. Así que decidí dirigirme hacia ese lugar. Caminé alrededor de unos siete minutos y aunque yo creía estar avanzando, parecía casi como si solo caminara en el mismo lugar. Aquella fogata parecía estar siempre a la misma distancia. De pronto, algo cambió. Fue como un parpadeo, como un destello. Eso es lo máximo que puedo llegar a describir al respecto. Fue un gran resplandor, el cual interfirió tanto con los sonidos de mi radio como con todos mis sentidos. Fue casi como si todo mi cuerpo se apagara en solo un segundo. Lo último que puedo recordar de eso es que sentí mis piernas flaquear y entonces caí al césped. El destello fue disminuyendo nuevamente. Pero cuando volví a abrir los ojos, me encontraba en la parte más profunda del bosque. No tenía idea de cómo había llegado ahí. Me encontraba tan desorientado, aturdido y débil, además de que estaba con mi uniforme rasgado y lleno de fango. No podía entender lo que había sucedido. Recordaba perfectamente lo que había sucedido, justo antes de desmayarme. Pero nada de eso me decía por qué me encontraba donde estaba. Tardé casi una hora en lograr tener un control total sobre mi cuerpo y mi mente. Me puse de pie y después de un rato de caminar sin un rumbo específico. Pude ubicarme en aquel bosque y de esta forma pude salir justo en el lugar en donde yo recordaba haber estado la última vez. Mi vehículo ya no se encontraba donde lo había dejado y no tenía forma alguna de comunicarme con nadie. Así que opté por comenzar a caminar hacia la carretera más cercana para poder pedir ayuda a alguien. Para mi fortuna, no tardé demasiado en conseguirla. Un auto me llevó hasta la jefatura de policía. En cuanto entré ahí, no recibí la bienvenida que estaba esperando. Si bien esperaba que la gente estuviera preocupada, ya que había desaparecido por casi toda la noche. No me esperaba la expresión de asombro de todas las personas las cuales se me acercaron de inmediato y cuestionaron dónde me había metido o qué me había sucedido. Las preguntas eran tantas que no podía responder a ninguna. Sentía la cabeza como si un enorme taladro estuviera perforando mi cabeza y no podía dar ninguna respuesta en aquel momento. Todo terminó cuando mi jefe se vio tan sorprendido como todos ahí y apartándome de todas las personas que me rodeaban, me llevó hasta su oficina. Yo traté de comprender todo lo que estaba pasando, pero no podía ni siquiera mediar palabra. Aunque bien podía formular las oraciones en mi cabeza, no lograba que mi boca se moviera para expresarlas. Mi jefe fue muy comprensivo conmigo. No tenía idea de lo que me había pasado, pero podía notar que él suponía lo peor. Intentaba hablarme con calma y me decía que todo estaría bien y que contaría con el apoyo de todos ahí. Mencionó algo sobre días de ausencia y fue entonces que pude decir algo. Le cuestioné a qué se refería con días de ausencia, ya que solo me había perdido por una noche. Aquello pareció extrañarle demasiado y me dijo, no sin antes intentar calmarme primero, que no había desaparecido por una noche, que llevaba desaparecido una semana completa. Sus palabras fueron demasiado para mí, no tenía idea de lo que estaba hablando. Yo no había desaparecido por una semana completa. Estaba seguro de eso. Solo habían sido unas cuantas horas. Él parecía estar hablando muy en serio. Me sentí mareado al recibir aquella noticia. Mi jefe continuó hablando, pero yo ya no pude prestar atención después de eso. Miles de recuerdos borrosos y algo abstractos vinieron a mi mente, uno tras otro, de forma desordenada. Recuerdo estar en una habitación completamente blanca. También recuerdo un bisturí cortando mi abdomen. No tengo ninguna cicatriz ni nada parecido. Tengo el recuerdo de un par de manos. También tengo recuerdo de lo que parecen ser conversaciones, pero no la recuerdo muy bien. No sé qué ocurrió ese día. No he vuelto a experimentar nada similar. Aún tengo pesadillas al respecto, y los recuerdos a veces son más específicos. Pero ninguno de ellos parece tener una secuencia de más de unos pocos segundos. Si de algo estoy completamente seguro, es que lo que viví aquella noche es algo de lo cual no creo que nunca pueda llegar a ver una explicación. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante